Esta mañana en conferencia de prensa, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, SEGOG, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció que este año el gobierno federal destinará un presupuesto especial de más de 400 millones de pesos para la búsqueda de desaparecidos. El funcionario resaltó que darán prioridad al rastreo de personas con vida y presentó el plan de implementación de la ley general en materia de desaparición forzada de personas y dijo que este viernes se definirá al titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Como pocas veces en la historia, millones de mexicanos participan con entusiasmo en la vida pública. htps 2.2 barra barra t.co barra iwif 4 o 12 a 1. Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, februari 4, 2019 Encinas Rodríguez destacó que en México tienen registrados a la fecha 40.000 desaparecidos, más de 1.100 fosas clandestinas y 26.000 cuerpos sin identificar, por lo que esta situación, dijo, da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación de derechos humanos en el país, y aunque se han presentado avances en la creación de leyes, no se ha cumplido con estas. informó que el principal grupo de personas desaparecidas se ubica entre la población cuyas edades fluctúan entre 17 y 29 años, además de que en los últimos años se ha incrementado la desaparición de niños. Detalló que entre 8 y 10% del total de los desaparecidos son migrantes. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esa situación de los desaparecidos, al igual que la violencia, nos surge de la nada, no es que los mexicanos de repente decidieron portarse mal. Explicó, es producto de la política de discriminación, de abandono de la gente. Nunca se había ahondado tanto la pobreza en México como con el período neoliberal. Es la mayor desigualdad que ha habido en la historia de México, de más corrupción, de más saqueo. Finalmente, AMLO dijo, hay que combatir las causas de la violencia y las desapariciones y puntualizar en las consecuencias de esa política fracasada, inhumana, corrupta que ya no debe volver. Con formación del Universal, el Heraldo de México y Animal Político Foto, Victoria V-A-L-T-I-E-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.